era el mejor lugar para salir de cuba no había guarda frontera no había nada y costaba 15 mil dólares las salidas ilegales hacia méxico por el cabo de san antonio este señor camacho aguilera durante muchos años que pasó en el cabo de san antonio en esa área un escándalo grande porque porque desde el cabo de san antonio comenzaron a salir embarcaciones clandestinas contrata de blanca hacia méxico que costaba 15 mil dólares las salidas ilegales por el cabo de san antonio protegido por mi por el por camacho aguilera un comunista muy revolucionario pero esa área que tiene también que le reporta mucho dinero que es una comida exclusiva para la alta jerarquía la tortuga el caray hay embustos que a través de mayas pescan el cari y una comida exclusiva que le piden los jerarcas de arriba cuando hay visitante y cuando ellos se la quieren comer desde ahí de esa área sale el cari hacia el consejo de estado hacia las casas de los grandes de la élite porque es un plato exclusivo más exclusivo marrán de todo un marano como se dice un plato suculento de esto es afrodisíaco este 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 caray es afrodisíaco y desde ahí lo saca camacho aguilera el dueño del cabo de san antonio salidas ilegales está entrando algún turismo y qué está pasando cuando llegue ese turismo ahí que no es mucho porque la historia es prohibida la la cantidad de cubanos que puedan ir ahí